La famosa actriz Mónica Dosetti, conocida por participar en la exitosa producción El Premio Mayor, habría sido víctima de violencia familiar por parte de su hermano. El video se dio a conocer el pasado 11 de julio en diferentes medios de comunicación, en el video se ve a Mónica siendo maltratada supuestamente por su hermano, empezó a circular en redes sociales. De acuerdo a las imágenes, Mónica quien se había retirado del mundo del espectáculo por ser diagnosticada con esclerosis múltiple, estaba en una silla de ruedas y su hermano la agredió mientras ella le daba la espalda. Yo también me quiero morir. Dice el hermano, se escucha en el video. A lo que Mónica responde, te quieres morir tú, yo no. El hombre continúa asfixiándola mientras Mónica lucha por su vida.